Vamos a pasar a votar en una sola votación electrónica, en general y en particular, todo el proyecto. Entonces, ya pueden votar. ¿Señor Teayó? ¿Señora Montero? ¿Señor Secretario? Sí, resulta... ¿La señora Montero? ¿Dónde está? Bueno, resulta... Falta Montero. Son 40. Sí, falta Montero es negativo. Es negativo. Entonces, resultan... No, es negativo. Es negativo el de Montero. Bueno, resultan 39 votos afirmativos y 31 votos negativos. Consecuentemente, se ha superado la mayoría exigida por la Constitución Nacional en el segundo párrafo del artículo 77 y en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Muy bien, entonces tienen media sanción y pasa a la Cámara de Diputados.